...que siempre ha representado y siempre ha luchado por la democracia de nuestro país, Yubra, un gran representante de su Masaya. Gracias por recibir. Muchas gracias, buenos días a todos. Primeramente, agradecer a la alcaldía de Medli, al señor alcalde, al embajador Suárez, por este apoyo y a todas las autoridades municipales, por visibilizar la grave crisis humanitaria que atraviesan los nicaragüenses. Hoy se cumplen seis años de sacrificio, de dolor, de persecución y de muerte de nuestro pueblo. Pero aquí continuamos los hijos de esa patria que llora, de esa patria que gime en la construcción de una nueva sociedad en la cual todos los nicaragüenses tenemos una responsabilidad. Recibo este reconocimiento con mucha humildad en nombre de todos los nicaragüenses, de esos nicaragüenses que día a día se enfrentan a la cruda realidad, a la caristía de la vida, a la persecución y a la cárcel. Para todos ellos, este reconocimiento y al mismo tiempo el compromiso de cada uno de nosotros de continuar alzando la voz, denunciando los atropellos a los derechos humanos, a los derechos constitucionales de cada uno de nosotros, pero sobre todo exigiendo justicia por los más de 300 asesinados y por la libertad de todos los presos políticos. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! Desde abril hasta la libertad. ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad para los presos políticos!